Bienvenidos, iniciamos con una noticia de interés mundial. La empresa Sony ha unificado sus dos divisiones, Estados Unidos e Internacional, bajo el nombre Sony Pictures Television, antes SPTI, ahora SPT. Un cambio en el logo que simboliza la estrategia de ofrecer más oportunidades a sus clientes. Es el esfuerzo de integrar más opciones bajo una misma sombrilla.